Luta también ocurrió en el departamento de Maipú y los detalles los tiene Ricardo Rodríguez. Sí, el sábado por la noche, Mario, después de las 20, se produjo un incidente vial. Esto pasó en Sanetti y Vicente López, la zona es conocida como zona rural de Santa Blanca. Allí hay un mensaje, fíjense, mi tía hoy perdió la vida, dice, y a partir de allí relata lo que ha ocurrido en las últimas horas. Y otro, en el cual están pidiendo la colaboración a vecinos o a personas que hayan pasado por el lugar para ver si puede aportar algún dato. ¿Qué pasó concretamente? Estela Chamorro, de 47 años, había salido junto a su hija en bicicleta. Iban transitando, esta mujer que vemos allí en la fotografía, iban transitando por la calle Sanetti. Al llegar a Vicente López, aparentemente allí se produjo el incidente. Un auto, apareció un vehículo de los que pasan por ese lugar, la mujer atropelló a Estela, no así a su hija que alcanzó a salvarse porque tenía una distancia un poco más larga respecto de la colisión con el vehículo y logró salvar su vida. Salió Iresa, pero la mujer lamentablemente con el golpe que le pegó el vehículo la mató. La pregunta es qué fue lo que pasó concretamente y es lo que está tratando de averiguar la justicia porque los datos que existen actualmente son realmente muy pobres o muy pocos. La gente de científicas hizo presente el mismo sábado por la noche en el lugar, tuvo que apelar a un grupo electrógeno porque allí la iluminación es nula, es decir, totalmente oscura es esa zona y por lo tanto es muy difícil poder tener precisiones respecto de qué fue lo que pasó si es que alguien alcanzó a ver algo. Lo que dice la hija de la señora Chamorro es que ella alcanzó a ver un vehículo pero no puede identificarlo. Ese es el primer dato. Y se ve la calle ahí que mostramos en las imágenes, no tiene banquina, no tiene cordón, no tiene absolutamente nada, ni luminaria. No, no, no. Las mujeres iban transitando a esa hora en bicicleta, aparentemente regresando a su hogar, cuando de pronto fueron atropellados por un vehículo. Se cree que es un Peugeot 504 viejo, es decir, de un modelo bastante antiguo, pero no está esto debidamente confirmado. Lo que sí se puede notar en el lugar, obviamente, es que es una zona totalmente abierta, que si el vehículo en realidad venía solo y no tenía ningún tipo de inconveniente, tanto de frente como de atrás, podría haber esquivado a estas personas. El otro dato importante es que hizo abandono de personas. Sí, depende de la velocidad, también se los podía esquivar. El tema es que, Richard, esta persona se va del lugar, buscando, por supuesto, la impunidad que le da el hecho de evadirse y que nadie lo haya reconocido ni lo haya visto. Pero esto le queda para toda la vida, porque el sujeto no se detiene, trata de asistir, porque no sabe el resultado del incidente. Huye porque algo tiene que esconder, sin lugar a dudas. El que se escapa de un lugar es porque está escondiendo algo, más allá del incidente vial en sí. Porque lo mínimo que podés hacer es detener la marcha y ver qué pasó. Si una persona en condiciones normales se podría decir que podría asistir a las víctimas. ¿Y cómo lo asistís? De una manera muy simple, aunque ustedes no lo crean, llamando al 911. Lo mínimo. Vos llamás al 911 una vez que ocurrió el incidente, si querés te detenés unos 200, 100, 200 metros más adelante, llamás al 911, informá lo que ha ocurrido, te presentás y te das el lugar como para que pueda asistir rápidamente a algún servicio de emergencia al lugar y por allí salvarle la vida a alguien que ha quedado lesionado por un atropello de este tipo. Mirá si tenía atenuante la persona. Tenía. No las pude ver, no hay banquina, la iluminación en la zona es mala, yo venía a la velocidad adecuada pero no los advertí. Tiene atenuantes. Hoy la condena que le cabe por haber seído del lugar y por todo lo que pasó es muchísimo más grave que lo que él pretendió evitar. Esta mañana estuvimos tratando de hacer algunas averiguaciones en el orden judicial, todavía no hay demasiadas informaciones al respecto, se están buscando testimonios, testigos de personas que puedan llegar a ofrecer algo. Ahora, lo que sí se está trabajando y mucho en este momento es sobre las cámaras de seguridad. No en la zona, sino en otros lugares. Ah, en inmediaciones. Para ver si ese vehículo pasó por ese lugar, tanto de ida hasta el momento del accidente como posterior a ese incidente, para ver si alguna de esas cámaras logra tomar o captar el vehículo. Esto va a ser una prueba fundamental, si logra andar con ese vehículo o por lo menos algún testimonio que pueda aportar datos respecto de un vehículo que a esa hora de la noche haya pasado por alguna de estas calles, tanto Zanetti como Vicente López. Bueno, por ahora es muy poco lo que tiene la investigación, esperemos que puedan resolverlo cuanto antes. Queremos dar a conocer este caso porque si usted de pronto tiene algún dato que pueda acercar a la justicia, se acerca hasta la comisaría décima, allí funciona la oficina fiscal 10, donde va a poder entregar su testimonio, como así también los datos que considera necesario. Reiteramos, esto pasó sábado por la noche después de las 20 en Zanetti, Vicente López, zona de Santa Blanca, en el departamento Maipú. Murió una mujer, Estela Chamorro, de 47 años. Fue atropellada por un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga. Su hija quedó ilesa, gracias a Dios, luego de este incidente, pero lamentablemente no puede aportar datos. Apareció por allí un testigo, pero el testigo tampoco, dijo que alcanzó a ver nada más que un vehículo en la oscuridad que se iba, sin mayores detalles. Así que ahora se está tratando de buscar algún tipo de respuesta, por lo menos en las cámaras de seguridad. Sí, va a apelar a la responsabilidad social, el compromiso social, que por estos tiempos tanto está en boga, aunque sea del círculo familiar de esta persona. Decir, mire, vaya, preséntese, hágase cargo de lo que sucedió y de las explicaciones del caso. Es que esta persona en este momento está con una causa que puede agravar seriamente su situación si es que de pronto no colabora. Sí, más allá del dolor y por su propia familia que los acompañamos. Totalmente. Gracias.